Una información en exclusiva, Villa, y que como en otras ocasiones, pues primero lo voy a escuchar acá y después se va a generar todo este impacto informativo en Mexicali y en Baja California. ¿Por qué? Por lo que significa una posible o una presunta negligencia que se registra en la capital del estado. Y es el caso de una mujer de 69 años de edad, un adulto mayor, quien se sometió a una cirugía para bajar de peso, una cirugía bariátrica, que no necesariamente, si usted lo analiza, son cirugías estéticas, tienen que ver también con temas de salud. Pero al final del día, ella acude con un especialista en el hospital de la familia, esta clínica privada de Mexicali, se somete a la operación el pasado 4 de febrero, es decir, el lunes. Ella, residente de Villas del Palmar, acude junto con su hijo, le hacen la operación, el médico, el doctor Federico Iván, la atiende, la da de alta, unas horas después de que se hizo la operación. Pero bueno, un día después, perdón, alrededor de la 1 de la tarde del día 5 del pasado martes y el día, el día de, no, perdón, el 6, el 6 de febrero, es decir, confundí las fechas, discúlpeme. El domingo 4 de febrero es cuando se somete a la cirugía, el día lunes es dada de alta, el día 5, el día lunes a la 1 de la tarde, todo esto es Mexicali. El día 6, o sea, horas después de que está en su casa, se empieza a sentir mal y termina complicándose la operación y fallece en su domicilio, ahí en Villas del Palmar. Lo cual, pues, la familia notifica al propio hospital, notifican a la fiscalía y hay un reporte de incidencia que va a derivar en una denuncia por el delito de responsabilidad médica. En contra de este doctor, de este médico, Federico Iván, quien operó a este adulto mayor, 69 años, María, que falleció. Y las complicaciones, de acuerdo a lo que pudimos platicar el día de ayer con el fiscal, van en un sentido de que sí, en efecto, podría tratarse de una negligencia. Habrá que ver qué es lo que determina el servicio médico forense, que el día de hoy estaremos buscando las causas de muerte. Pero, de nueva cuenta, se complica una operación y precisamente el día de ayer, el fiscal Ricardo Iván Carpeo hablaba sobre lo que está aconteciendo en Tijuana, donde hay dos casos, tan solo en este año, en una sola clínica. Y uno de ellos, lo que nos decía el fiscal, también uno de ellos tiene todos los elementos para que sea una negligencia médica. Lo mismo ocurrió hace un año, aproximadamente, creo que teníamos poco de haber arrancado el proyecto Ciudad Capital, y hablábamos de esta clínica, también en Tijuana, donde se reportaron varios incidentes. Uno de ellos, no fallecimiento, pero sí hubo incidentes, e incluso que estaban atendiendo y operando por detrás. ¿Te acuerdas que llegó Juepris, clausuró el lugar y continuaban realizando intervenciones a escondidas o en secreto, para seguir sacando dinero? O sea, imagínate el grado de interés de querer seguir generando dinero por encima de lo que me importa un bledo, lo que haga la autoridad. Me importa realmente poco la salud de mis pacientes, y decido hacer esto. Particularmente este caso, esos casos que manejas en el municipio de Tijuana, son en una clínica ubicada en la delegación La Mesa, en la colonia Guanajuato, donde fueron subsecuentes. Son varios temas ahí relacionados con el tema de salud, y recae lo que hemos comentado a lo largo del año, Jorge, la falta de regulación que hay y la falta de sanciones para el sector médico. Sí, y miren, lo que termina por complicar, en este hospital Arcángeles, por la muerte de una paciente, y que terminó siendo suspendido hasta por Juepris, y también por carecer de protocolos contra riesgos sanitarios. Exactamente, ¿no? Y por eso es por lo que nosotros señalamos esta situación. Al final, incluso en uno de los casos, como ha ocurrido en otros, responsabilizaban a la víctima, ¿no? Decían que había fallecido, en el caso de Tijuana, uno de ellos que había fallecido por complicaciones derivadas del diabetes. Y le dijeron, pero es que nuestra familia no tenía diabetes, ¿no? O sea, ¿por qué fallecería por eso? Al final cambia la versión y es cuando se genera este tema. Bueno, tanta insistencia que hemos tenido nosotros, como periodistas, en este tema, ha sido no para criminalizar el sector médico, sino para crear una cultura de que la gente tiene derechos, y que el sector salud, o por lo menos muchos profesionales de la salud, se aprovechan de la ignorancia de la propia gente, del dolor de las personas, para, pues, cuando cometen un error, no hacerse responsables de los mismos. Y al final de cuentas, esto es lo importante, ¿no, Jorge? Sí, y miren, en el caso de Tijuana, lo que señalaba, por ejemplo, a medios de comunicación, el titular de COEPRIS, Erwin Areizaga, señalaba que en esta clínica Arcángeles, donde la muerte ocurrió el pasado viernes 3 de febrero, en la tarde-noche, pues, después de la muerte, continuó operando como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Sí. Sin ningún reporte, cuando llega COEPRIS, cuando llega la Fiscalía, no estaban los encargados del lugar, no estaba el médico responsable, y ha terminado por retrasar el proceso, lo cual llevó a que se suspendiera, ya desde el lunes, este, las actividades en este lugar. ¿Qué pasa? Pues, un día después, en Mexicali... Estaban haciendo ofensa el día de la Candelaria, ¿no? Sí, también. Estamos al gusto, como si nada. Ándale, en el festejo, porque hay un cumpleaños ahí. Ahorita voy, ahorita voy, y la persona ya abierta, ¿no? Sí, ya falleció. O sea, es increíble la irresponsabilidad que comentan estas clínicas. Pero no solamente eso, si nos vamos poquito atrás, recordarás que también un médico de Tijuana, el año pasado, fue vinculado a proceso, casi dos años después de que una mujer de Long Beach, una madre de familia, muriera a realizarse una operación de cirugía estética. Esto, pues, lo catalogaron como negligencia, y un juez determinó, apenas el año pasado, en diciembre del 2022, vincularlo a proceso por, precisamente, la muerte de esta, de Keanu Weber, de 38 años de edad, madre de dos hijos. Esto ocurrió también en Tijuana. Vaya, son varios los casos. Y regresando al de Mexicali, a este caso, en donde esta señora de 69 años de edad, por un tema de salud, acude a esta clínica para realizar un hospital reconocido, que si bien es cierto, el hospital termina también rentando los consultorios, no es de que tenga total responsabilidad el hospital, pero bueno, ahí se hizo la operación. Y uno de los grandes problemas en este tipo de operaciones, que le digo, pueden rayar en lo estético, pero también son temas de salud. Es su origen, de hecho, su origen es de salud. La bariátrica, este, y termina por señalar, este, Villa, que no hay evaluación preoperatoria, ¿no? O sea, terminan por hacer este tipo de, no digo que no este sea el caso, digo, ya veremos qué es lo que determina la fiscalía, pero en la mayoría de estos casos, incluso ahí mismo, en el hospital de la familia, hace casi dos años, también la esposa de un líder transportista murió, porque se le realizó una cirugía, eso sí, estética, y no se le hizo esta evaluación preoperatoria. Jorge, es que aparte, estas cirugías, por ejemplo, las bariátricas, ya te las dan como si fueran dulces, ¿no? Exacto. Ya las pueden hacer con toda la naturalidad que sea, no importa que la persona no cumpla con las medidas, ¿no? Con los elementos para poder llevar a cabo este procedimiento, porque al final de cuentas, estos procedimientos son situaciones urgentes, no son situaciones ya complicadas, como tú lo comentas, ya cuando se trata de un tema de salud, y no debería ser candidato a todo mundo, ¿no? No podría llegar cualquier persona y decir, quiero hacerme esta operación, esta intervención, y que el médico te diga, que esto me ha pasado, ¿eh? Sube más de peso y te la hago. O en alguna cuestión como, no eres candidata, pero, pues, te la voy a hacer. O sea, no puede quedar a un criterio de carácter económico exclusivamente para el sector salud, y aquí vuelven los fantasmas de lo que platicábamos el año pasado también, Jorge. La gobernadora Marina del Pilar Ávila se envalentonó a raíz de los casos de Reina, Michelle, de Queren, Vallejo, de otros casos que nos dimos cuenta que había muchas denuncias relacionadas con negligencia que no se habían identificado. ¿Y qué pasa después? Presenta una serie de reformas al Código Penal y la Ley de Salud para tratar de meter en cintura al sector médico. ¿Qué pasa? Se victimizan. Dicen, están criminalizando a los médicos, no nos dejan, no hacernos responsables de los crímenes que cometemos o de nuestras propias omisiones, y se pueden hacer un lloradero, mandan una carta, cuestiones por el estilo, y el gobierno del estado decide dejar las cosas así. Sí. Y al final quedamos igual y continúan ocurriendo los casos. Y otro de los casos de Tijuana, que le decíamos son dos, y que, de acuerdo a la información oficial, la paciente, una ciudadana norteamericana, quien se realizó, se llegó a Baja California, a Tijuana, pues en esta parte hasta podemos decir seducida de tanto anuncio, de tanta promoción que se le da al turismo médico, especialmente en Tijuana y en Mexicali, pero especialmente en Tijuana, donde te elaboran todo un plan, ¿no? De ven y te sale más barato acá, con profesionales, con millado profesionales, y este, te van incluso, te pagan el traslado del aeropuerto de Los Ángeles, o del aeropuerto de San Diego, te traen en un vehículo hasta Tijuana, en Tijuana, te hospedan en de los mejores hoteles, en este caso, le pasó a esta ciudadana norteamericana, Jennifer Louise Brin, quien la llevaron al Hotel Marriott, y ahí en el Hotel Marriott, fue donde prácticamente la reportan sin vida, después de realizarse una cirugía, este, una manga gástrica, una ciudadana norteamericana, y pues es el esposo quien llama, y dicen, mi esposa está muy mal, llega la fiscalía, llegan paramédicos, llegan, y determinan que ya se encontraba muerta, y es el servicio médico forense, quien acude a este lugar, esto, que imagínense, es lo que termina sucediendo, con lesiones que se veían, en el cuerpo como tal, hablamos de una mujer de 52 años de edad. Si, y esto, me parece que bueno que lo tocas, Jorge, ya lo habíamos comentado también, en otros momentos, no podemos, incluso utilizar recurso público, para promover, el turismo médico, si vamos a, si no vamos a contar, con las medidas necesarias, para sancionar, y para prevenir, este tipo de temas, no puede ser posible, que como lo comentabas, muchos hospitales, rentan sus, sus, sus quirófanos, lo cual es lo más natural del mundo, pero, no puede ser que no tengan, alguien supervisando, y revisando, que todo se esté cumpliendo, conforme debe de ser, o sea, esto de que yo renté el quirófano, yo no sé qué pasó allá adentro, exacto, no puedes lavarte las manos, de esa manera, no, o sea, si algo pasa, en algún domicilio, si algo pasa, en algún sitio, hay una responsabilidad directa, del encargado, del mismo, y si no se está cometiendo, si no hay un, una revisión, exhaustiva, para determinar, que todo está llevando, conforme a lo que te dicen las leyes, de por sí, muy endebles, en Baja California, en materia, de sanción, y prevención, el tema de, de la, el actuar médico, cómo poder garantizarle, a la gente, que venga a intervenirse aquí, si los resultados, están evidenciando, que están, que se están muriendo, y estos son delitos, que se deben perseguir de oficio, ojo para la fiscalía, y ojo para mucha gente, que dice, no, pues es que no quiso denunciar, o no quiere denunciar, o tal, se persiguen de oficio, cuando se trata, de una negligencia médica, entonces, si es, es grave lo que sucede, pero no solamente eso, porque, son de estas cosas, que yo sé que te van a hacer, enojar, demasiado, de acuerdo a fuentes, de la fiscalía, en Tijuana, nos informan, que acudieron, un grupo de médicos, estéticos, para solicitar, hablar con el fiscal, para solicitar, hablar con, este, por las autoridades, de la fiscalía, para hacerles, o platicar, y entenderles, que esto le puede pasar, a cualquiera, que, que cómodo, no, que fácil, aquí es donde cuestionaban, mucho la reforma, al, de la diputada, Montserrat Rodríguez, precisamente, porque querían hacer, esta, esta variación, estos, estos especialistas, no deberían existir, para empezar, exacto, de plano, no, o sea, puede regular, lo que quieras, pero este tipo, de especialistas, no debería existir, precisamente, por este tipo, de cuestiones, si el señal, señalar, que esto le puede pasar, a cualquiera, Dios santo, no, o sea, estamos hablando, de la vida de una persona, estamos hablando, de que alguien falleció, en una intervención, que no, no estaba en riesgo, su vida, bajo ninguna circunstancia, entonces, como lo quieren hacer, como si fueran operaciones, en serie, porque lo único, que les importa, es ganar dinero, por encima del bienestar, de las personas, vamos a tener, estas consecuencias, y es lamentable, lamentable, que, todo lo quieran minimizar, es lo mismo, que pasa, recuerda lo que reclamábamos, del sector educativo, y que incluso, las infortunadas declaraciones, que dio, el líder sindical, de la sección 2, cuando reclamaba, que lo era un avicario, los medios, nada más hablaban, de lo malo, y no hablaban, de lo bueno, del sector, de la docencia, es lo mismo, tratar de minimizar, sus errores, sus omisiones, y su indolencia, diciendo, que hacen cosas buenas, y eso no se puede, y ya, pues bueno, ahí está este tema, ahorita vamos a seguir hablando, del mismo, que nos disculpe, ahí nuestra compañera, Annalilia Ramírez, nos extendió, nos apasiona mucho, este tema, a partir de las negligencias, que se dan, y sobre todo, que siempre, si quiere callar, la voz de las familias, de las víctimas, pero bueno, vamos Annalilia, discúlpanos Annalilia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, no se preocupen, ya me enteré, de todo lo que está pasando, en Mexical, y bueno, precisamente en ese tema, la gobernadora, fue cuestionada, sobre una muerte, que se registró, en el hospital, Ancárgel, esto en la ciudad de Tijuana, donde aseguró, que si hay irregularidades, podría haber cambios, en la comisión estatal, de protección, contra riesgos sanitarios, y es que les quiero decir, que aquí, en el municipio, de Tijuana, el hospital Jerusalén, bueno, continuaba, es donde se murió, se hizo muy controversial, el caso, no hubo denuncias, de parte de los afectados, sin embargo, ¿por qué se hizo controversial? Porque una de las víctimas, una de las personas afectadas, fue la esposa, del cónsul de Guatemala, allá, en el estado de Texas, y bueno, nosotros continuamos, con esta problemática, así es que, y aún así, continuaba operando, días después, se murió, otra jovencita, en el hospital, diagnosis, y bueno, había quejas, de parte de los familiares, y bueno, sí, lo cerraron, a lo mejor un día, pero continuó, operando, y bueno, continuó haciendo, procedimientos quirúrgicos, incluso el hospital Jerusalén, que está muy señalado, con esta muerte, de la esposa del cónsul, de Estados Unidos, continúa haciendo, publicidad, a través de internet, con bajos costos, continúa haciendo, supuestamente, en la, en la página oficial, pues continúan, ofreciendo, estos procedimientos, bariátricos, y estéticos, sin que, alguna autoridad, tenga, haga algo al respecto, y sabes por qué, porque, da estos servicios, hay gente de Estados Unidos, que a lo mejor, viene engañada, y bueno, dicen las autoridades, que en cuestión de publicidad, no pueden hacer nada, incluso lo dice Coepris, y bueno, dejan ahí, una deuda muy grande, con esto, de los procedimientos estéticos, bueno, yo miro, a veces me gusta ver mucho televisión, unos programas muy raros, que se llaman Bots, incluso que hay, malos procesos quirúrgicos, y Tijuana, en ese programa, en la Unión Americana, se está haciendo famosa, porque hacen malos procedimientos, quirúrgicos, y bueno, hasta que no tengamos fama, más internacional, es cuando autoridades, me imagino, que van a hacer algo, nada más hay una duda, o sea, Jerusalén, se sigue anunciando, como si nada, le hubiera pasado, a los pacientes, sí, fíjate, Jerusalén, era una clínica, que es como, te podría decir, que rompe con todo, el, el, pues, una, ya había sido, cuando pasó esto, lo de la señora, la esposa del cónsul, que lamentablemente falleció, esa clínica, ya había sido cerrada, durante tres ocasiones, incluso, le habían puesto, le habían colocado sellos de clausura de covepris, y los había violado, por eso, le cobraron, no sé, como siete millones de pesos, volvió a operar, volvió a realizar, pero, esta clínica, a través de Instagram, y de Facebook, se sigue anunciando, Clínica Jerusalén, se llama, Empleas de Tijuana, sigue anunciándose, con procedimientos estéticos, bariátricos, y de lipectomías, o sea, precios, supongo, accesibles, para la Unión Americana, y yo cuestioné, sobre eso, les dije, oye, pero, ¿por qué pueden, seguir operando, es un peligro? y lo que me dijo, covepris, es que a nosotros, no nos corresponde, la publicidad, y lo mismo, la Fiscalía General del Estado, y la clínica, si tú la buscas, Hospital Jerusalén, tanto en Instagram, como en Facebook, continúa, ofreciendo servicios, bariátricos, y procedimientos estéticos, sin que alguien, lo sancione, por ello, sin que puedan, bajar la página, supongo, pero, sigue operando, y bueno, en el caso del hospital, diagnosis, la verdad, también, nada más, duro cerrado, a lo mucho, unos 24, 48 horas, y continúan operando, en el caso del hospital, Arcángeles, fue cerrada la clínica, pero, hacen esos procesos, de covepris, que lo cierran, un ratito, unos 2, 3 días, se calma la familia, y bueno, continúan operando, dice que al parecer, si tiene, los permisos correspondientes, en el caso, de lo que sucedió, el pasado viernes, Arcángel, pero, ese es el mismo problema, que tenemos en Tijuana, y bueno, dicen, continúan haciendo, los, médicos, continúan haciendo, procedimientos estéticos, sin estar, pues, capacitados, para ello, pero, si continúan, o sea, si quieren buscar, que les dejo, alguna imagen, por favor, muchas gracias, muchas gracias, Ana Lilia, un abrazo, cuídense mucho, saludos, Clínica Jerusalén, es el nuevo regino, prácticamente, no, va a ser lo que quiere, y además, qué nombrecito, para una clínica, que lleva a tantas personas, a la espiritualidad, lamentablemente, la clínica, está empleada desde Tijuana, para que usted no, si usted no está escuchando en Tijuana, no vaya, evítese la pena, por favor, no vaya, y todo, y a todas estas, literalmente la pena, oye, es el colmo, que ni siquiera, tengan las licencias, para operar, es como si, nosotros tres, tenemos de acuerdo aquí, para parar en Creala, nos falta eso, hermano, se va a volver a rincos, y les aseguro, que opera mejor hermano, que los que operan, ahí en Jerusalén, pero bueno, pues si opera muy bien, el Tony, pero bueno, vámonos a un corte, en un momento, regresamos con más análisis,